¿Será posible? ¿Dónde habré dejado yo? ¡Ajá! Ahora sí que sí. Veamos a quién tenemos por aquí. ¡Bela! ¿Ya estás ahí? ¡Ay! ¡El saludo de Papá Noel! ¡Mira, mira! ¡Qué sorpresa, eh! ¡Ey! ¡Qué lindo! Yo soy Papá Noel. Lo sé todo, de todos y cada uno de los niños del mundo. Si no, imagínate el lío el día de Navidad. No acertaría con ninguno de los regalos. Mis queridos elfos, me ayudan a elaborar una lista que me estudio al dedillo y así conoceros a todos muy, muy bien. Por ejemplo, aquí dice que por lo general te has portado bastante bien, pero aún hay algunas cosillas que debemos mejorar. Ya está este reno haciendo de las uñas. ¡Pera! ¡Espera! ¡Rudolf! Baja de ahí arriba. ¡Hombre! ¡Que me vas a romper la cabaña! ¡Baja a saludar! ¡Anda! ¡Vaya, hombre, Rudolph! Esa lámpara la vas a arreglar tú. A ver cómo se las apaña usando esas pezuñas. Verás, es que a Rudolph le vuelve majareta la Navidad y cuando llegan estas fechas no hay quien le pare las pezuñas. A ver si otro día está más calmado y te lo presento. ¡Vaya! ¡Qué tarde se nos ha hecho! Me pasaría el día charlando contigo, pero tengo que ir a revisar algunos sacos de juguetes. No sea que los elfos se me despisten y se equivoquen. En fin, me marcho, que aún queda mucho trabajo por hacer antes de Navidad. Un pequeño consejo. Verás muchos niños y niñas de tu edad, tres años, que se aburren un poquito a veces y a mí antes me pasaba igual hasta que empecé a pensar en todas las cosas que me gustaba hacer. Y así se me pasaba el tiempo volando. Hazme caso. Si lo haces, jamás te aburrirás. ¡Palabra de santa! Por cierto, se me olvidaba. ¡Vera! ¡Vera! Quería pederte un favorcillo. ¡Me encantaría que me mandases un dibujo tuyo o una foto especial para tenerla yo como recuerdo! ¡No sabes la ilusión que me haría! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Ya sabes! ¡Pórtate bien! ¡Un abrazo gigante! ¡Besas! ¡Gracias!